El rey de la India Imaginen que al medio del dormitorio del rey de la India hay una enorme jaula de oro y en su interior un pájaro multicolor. Pero no es cualquier pájaro. Porque este pájaro es el único amigo del rey de la India. Y este pájaro habla todos los idiomas del mundo y lo más importante es ser el único en quien confía el rey de la India. Esto es consecuencia de una larga cadena en la cual la gente ha ido difundiendo el tema de las aves en Chile de forma bastante gradual. Hace 30 o 40 años atrás era muy poco accesible la información relativa a aves de Chile, aves silvestres de Chile. Partió de un grupo de veterinarios ornitólogos que siempre tenían el problema de decir, uno ve un ave y no sabe qué ave es. Y uno tiene un libro de aves. Entonces buscarla en un libro no es tan simple. Este proyecto en particular cumple bastante con el objetivo que buscamos que es acercar todo este conocimiento a la gente, a los niños, a los jóvenes, entusiasmarlos con la naturaleza, enseñarles de su entorno. Y en particular esta aplicación que les muestra todas las diferentes aves que son propias de nuestro país nos van a ayudar a que los niños, niñas y jóvenes y la gente, la familia en general, vayan conociendo también cuáles son los patrimonios naturales que tenemos en nuestro país. Esta herramienta en particular es tremendamente positiva porque permite masificar la problemática de las aves silvestres de Chile, su conocimiento, su deleite a nivel de la población y particularmente a nivel de los niños que están tan conectados siempre a sus celulares, a la pantalla de sus computadores.